Denuncian la desaparición de vacunas en Puerto Suárez. En este momento, Valeria Durán nos informa en vivo. Adelante, por favor. Así es, buenas tardes. En Puerto Suárez han desaparecido aparentemente algunas dosis de vacunas para el coronavirus. Y precisamente nos encontramos con el coronel, para que nos dé mayores detalles. Coronel, ¿cuál es el informe que se ha dado con relación a este hecho en el municipio de Puerto Suárez? Gracias. Muy bien. A través de su medio hacer conocer a la población. que el doctor Correa y Justineano, los mismos responsables de los hospitales de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, manifestaron que en esos hospitales no habría existido la pérdida de ninguna vacuna. Tanto así, el doctor Hinojosa, que es el responsable del CEDES, había manifestado a SUMAE, a su máxima autoridad ejecutiva, indicándole que aparentemente se habrían extraviado ocho vacunas. Entonces, hacerse conocer a la población nuevamente que este caso no pusieron a conocimiento de la FEDCC, no existe una denuncia. Se han dado las instrucciones al personal que se encuentra ya en la provincia Germán Buch, que se proceda a la denuncia de oficio para que se continúe con los actos investigativos para poder dar con el paradero de estas vacunas y los responsables de este hecho. ¿Cuál sería el delito y se investigaría de oficio de no tener una denuncia formal, coronel? Estaríamos hablando de hurto, robo, de acuerdo a la situación que se vea, el uso para el cual lo iban a dar y, bueno, de oficio se aperturará esta denuncia. ¿Se va a llamar a declarar a personal de este centro de salud? Bueno, primero aperturamos la denuncia y, de acuerdo a procedimiento, tiene conocimiento Fiscalía, se citará a las personas que sean las que están más allegadas, más cercanas, quienes estaban a cargo, responsabilidad que debe ser compartida por todos los que trabajan en ese lugar. ¿Qué se recomienda a los otros municipios para evitar esta situación? Porque estamos hablando, ¿no?, de vacunas importantes para la ciudadanía. Un poco de conciencia, simplemente tener un poco de concepto de conciencia, tomando en cuenta que eso se tiene previsto para utilizar para todas las personas. Una vez que son sustraídas, robadas, hurtadas del lugar donde tiene que estar bajo el refrigerio, automáticamente, de acuerdo a la prescripción médica, puede perder su vigencia o tal vez ya sería una vacuna sin efecto. Bien, muchísimas gracias. Las palabras del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, quien nos informa acerca de la investigación de la desaparición de estas ocho dosis de vacunas contra el COVID-19.